Las películas de horror inspiradas en hechos reales suelen dar más miedo por una sencilla razón. Lo que observas en la pantalla efectivamente le sucedió a alguien. Esto inevitablemente nos hace sentir vulnerables y desprotegidos. El siguiente video es una compilación de cinco películas de horror basadas en hechos reales. Espero que lo disfrutes. Número 5 Horror en Amityville es una cinta de 1979 dirigida por Stuart Rosenberg y está basada en una casa encantada de la villa de Amityville en Nueva York, Estados Unidos. La película recrea la experiencia paranormal que la familia Lutz vivió en dicha vivienda donde antes hubo un macabro crimen. Ronald DeFeo Jr. asesinó a su padre, madre, dos hermanos y dos hermanas con una escopeta, mientras dormían plácidamente en sus camas en 1974. De acuerdo con su defensa en el juicio, DeFeo alegó haber escuchado voces que le insistían en llevar a cabo los asesinatos. Número 4 The Hunting in Connecticut es un filme de 2009 dirigido por Peter Cornwell, y está basada en la historia de Karen Parker en la década de los 80. Ella y su familia se mudaron a una casa en Southampton, Connecticut, para velar por la salud del hijo de Karen que sufría de cáncer. Pasaron unos días para que los Parker sintieran una extraña fuerza malévola en el domicilio, que anteriormente funcionaba como funeraria. De acuerdo con un informe de NBC, los trabajadores de la morgue practicaban la necromancia, que consiste en la adivinación mediante la consulta de las vísceras de los muertos, y la necrofilia. Número 3 Mothman, la última profecía es una película de Mark Pellington estrenada en 2002, y está basada en la historia de un reportero que investigó el extraño caso de un hombre polilla en la ciudad de Point Pleasant, en Estados Unidos. Según los testigos que han afirmado verlo entre 1965 y 1967, el hombre polilla mide 2 metros y cuenta con dos enormes alas. Sus apariciones siempre han estado relacionadas con inminentes desgracias. Por ejemplo, hubo reportes de quienes han visto a un hombre volador antes y después del ataque al World Trade Center en 2001. Número 2 La masacre de Texas se estrenó en 1974 bajo la dirección de Tove Hooper. La historia está basada en Ed Gein, un profanador y asesino serial del poblado de Plainfield, Estados Unidos. Luego de una década de robar cadáveres del cementerio local, Gein pasó a matar mujeres maduras que le hicieran recordar a su difunta madre. No fue hasta 1957 cuando la policía intervino la casa de Gein tras la desaparición de la dueña de una ferretería. Lo que se halló en la vivienda fue un museo del terror. Gein utilizaba las calaveras de sus víctimas como cuencos de sopa y sus pieles para confeccionar pantallas de lámparas, hasta un vestido de mujer. Finalmente Gein falleció en 1984 en el manicomio. Número 1 El Conjuro es una cinta de 2013 dirigida por James Wan, y está basada en la investigación de los parapsicólogos Lorraine y Edwarren a principios de 1970 en la granja de la familia Perron en Rhode Island, Estados Unidos. Andrea Perron sólo tenía 11 años cuando se mudó a dicha residencia, donde antes hubo dos suicidios por ahorcamiento en el clanero en 1800. En una sesión de espiritismo, Lorraine Warren contactó con el alma de una bruja llamada Batcheva, la cual codiciaba a los hijos de los Perron. ¿Llegaste a tomar apunte? Espero que disfrutes el fin de semana con esta relación de películas que ningún aficionado del género debe perdérselas. Buenas noches, y buena suerte.